Bar Siboney, Proyecto Dan y Eva. Aquí conoceremos a Sergio El Chino Serrano, jefe de los bares del Hotel Havana Libre, quien nos preparará su trago a Dan y Eva. Salud, recuerde que va a tomar el a Dan y Eva, pide un deseo y se le cumplirá. Muchas gracias. Coctel de la muerte. Este lugar te traigo porque es aquí donde nace el coctel a Dan y Eva, donde se me despierta la musa, donde salen todas las inspiraciones. Es un coctel revuelto o batido en coctelera de mano, con gotas de Campari, licor de manzana verde, vermouth blanco dulce y el Estelari Genuino, ahora que hubo 7 años, muy bueno para la mezcla de estos cocteles aperitivos por excelencia. Mi coctel es semi seco, semi amargo y ligeramente ácido en el toque de la manzana. Estamos en un nivel con mucha modestia, muy alto en la coctelería mundial, como siempre han estado los cocteleros cubanos. Hemos estado hablando estos tres días sobre la coctelería cubana actual. Hay mucha tradición e innovación en esta especialidad, así que nos vemos pronto para continuar actualizándonos sobre el arte de la mixología. Música 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 Música